Hola, buenos días. Yo me llamo Esther Benguechea y he escrito una novela, mi primera novela, que es esta, que es La lluvia de Camille, que trata sobre, intenta narrar la vida de Camille Clodet, de una escultora parisina, desde su propio punto de vista. Yo llegué a la obra de Camille, Camille pasó a la posteridad por ser la amante y la alumna de Rodin, de Auguste Rodin, que es el del pensador, la escultura que todo el mundo conoce de él, sobre todo. Entonces, yo cuando era pequeña fui a París con mi madre, estuvimos en el Museo de Rodin, porque a mí me gusta mucho siempre la escultura y el arte, actualmente soy la eterna estudiante de Historia del Arte por la UNED, y vi un rostro que había hecho Rodin sobre Camille, porque era muy bella, era muy guapa. Y se me quedó grabado los rasgos del rostro. Años después, llegó a mis manos una pequeña biografía de Camille Clodet y la leí. Y años después, esto lleva un proceso desde los 19, creo que es cuando vi por primera vez el Museo de Rodin y la obra de Camille. Vamos, su rostro. Luego ya he visto su obra también. Fui leyendo biografías suyas a lo largo de los años y llegó un momento que me planteé que quería contar algo sobre ella. Escribí varios relatos cortos, pero me di cuenta que quería contar mucho más, porque había profundizado mucho leyendo su propia correspondencia, viendo las películas, leyendo varias biografías suyas. Entonces quería escribir no una biografía al uso, porque esto no es una biografía, es una novela, pero con datos reales. O sea, es una biografía novelada, como llaman, ¿no? Intenté centrar, vamos, hice un esquema con los puntos más importantes de la vida de Camille, para mí, según todo lo que yo había leído sobre ella. Y a raíz de eso, fui narrando su vida, haciendo un hilo con los pequeños instantes que habían marcado su vida. Pues cuando se da cuenta que su madre la odia, porque había perdido un bebé y quería un niño, y tuvo otra niña. Cuando su padre la valora lo suficiente y la empuja para ir hasta París, porque vivían fuera, en un pueblo, a las afueras. Ir a París a estudiar escultura. Cuando conoce a Rodin, que consigue todo y nada. Cuando gana su primer premio por una escultura suya. Bueno, pues fui narrando distintos puntos de su vida, intentando sentir lo que ella sentía. Sí que es verdad, sin querer hacer spoilers, que su vida es bastante triste y pasa los últimos 30 años de su vida encerrada. Pero, ¿qué sintió ella? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuánto luchó? ¿Cuándo tiró la toalla viendo que le había fallado su madre, su hermana, su hermano, que confiaba mucho en él? Y Rodin. Entonces, bueno, esa es La lluvia de Camille, que es mi primera novela. Es bastante cortita. Todo el mundo dice que se lee muy bien, que es muy simple. No sé si eso es bueno o malo. Y había dejado aquí una escultura que me regalaron, que es una réplica de una escultura de Camille, que es mi escultura favorita. Que es el vals, que me parece preciosa. Que la criticaron por esculpir a los cuerpos desnudos. En aquella época los hombres podían esculpir a los cuerpos desnudos, pero las mujeres no. Entonces tuvo que taparla. Hay varias versiones, con ropa incluso. Aunque realmente ella lo que hizo fue poner la falda y lo quiso dejar el resto igual. Así que nada. A quien la lea, espero que le guste. Nada más. Un abrazo.